A todos, buenas tardes, buenas tardes compañeros, compañeras, más que nada, abrazamos más que nada a todos los militantes de las distintas organizaciones que nos han apoyado durante 38 años de trabajo. De esto que se logró aquel cartel que fue una lucha sin cuartel, dada a través de mucho tiempo y gracias a las organizaciones pudimos llegar a esto. Ahora, agradecerle a la gente de la provincia, a la gente de Nación, que siempre está con nosotros, que día a día vamos luchando para que la representación obrera y la justicia a través de todos los años y de todos los tiempos se pueda lograr. Sin esto no se podría hacer. Sin la lucha de los militantes, el apoyo de mis compañeros, de aquellos que se fueron, que el tiempo fue cruel y se los llevó. Puedo decirle gracias a todos, les doy un abrazo del corazón y los espero siempre, porque siempre nos vemos.